Hola, yo soy Pedro Viaggi. Bienvenidos todos al Teatro Warner. Es la cuarta emisión de The Beat Goes On, presentando a Juanes y a otras personalidades súper importantes. Estoy presentado a ti por Life Beat Music Fight HIV AIDS, una organización sin fines de lucro a nivel nacional, llevando un mensaje de prevención a nuestra juventud referente al SIDA, VIH y las enfermedades transmitidas sexualmente. Por primera vez, la Convención Internacional del SIDA se está llevando a cabo aquí en los Estados Unidos. Esto es gracias a la acción del presidente Barack Obama de levantar la prohibición de que personas con VIH puedan viajar a este país. La participación de Juanes en este concierto apoya los esfuerzos de Life Beat a nivel mundial, llevando un mensaje con música y un recordatorio para aquellos líderes y políticos que sepan que el SIDA sigue siendo una amenaza a nivel mundial. Mundialmente, más de 30 millones de personas han perdido su vida por enfermedades relacionadas con el SIDA. Este martes yo estuve en la Conferencia Internacional del SIDA, donde tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a varios jóvenes delegados. Esta noche vamos a ver lo mejor de estas entrevistas. Augusto Paredes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De dónde eres? De Perú. ¿De Perú? ¿Vienes de Perú? No, bueno, trabajo aquí en Estados Unidos, pero soy originalmente de Perú. ¿En qué trabajas específicamente? Soy enfermero, trabajo en lo que es adherencia y tratamiento para personas con VIH en el hospital de Georgetown. Nuestra comunidad es una de las más afectadas con esta triste realidad. ¿Qué le dices tú a las personas como tú, a la gente de tu raza que nos están viendo en este momento? Que se cuiden, que aprendan, que se eduquen primeramente, que se informen y nada, que no discriminen tampoco a la gente que tiene VIH, pero sobre todo lo más importante es que se cuiden para poder prevenir infecciones que se puede prevenir. Grisel Granados. Hola Grisel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Vengo de Los Ángeles, California. ¿Qué te trae aquí en este día? Yo también soy VIH positiva, tengo 25 años y nací con VIH, así de que estoy aquí para conocer a otros jóvenes que también son VIH positivos y para aprender más de cómo poder seguir ayudando a la gente. En la comunidad latina, digo, es muy importante porque los latinos especialmente no se hacen la prueba y ya cuando se hacen la prueba ya están en una etapa de SIDA. ¿Y viniste desde Argentina para esto? Exactamente, es un largo viaje, pero vale la pena. En Argentina, ¿cómo llevas el mensaje? ¿Qué haces? En mi caso yo tenía la información, pero no la conciencia ni un riesgo percibido real de que podía afectarme el VIH. Entonces el mensaje es eso, el VIH nos afecta a todos y todos tenemos que ser parte de la respuesta. LifeBeat está siempre presente en las giras musicales más destacadas, los festivales y las discotecas de todo el país, suministrando a los jóvenes con condones e información sobre el VIH SIDA y la prevención de las enfermedades transmitidas sexualmente. LifeBeat está actualmente de gira con Madonna, Coldplay, Mac Miller y With Khalifa.